Música Buenas noches, aquí está atendiendo Buenas noches, por favor, no me dejes con el grillo, tengo hambre El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Gracias por su atención, en serio, son los mejores, gracias Música Música Buenas, porque estoy hablando hace rato Este va a cobrar ¿Quién se hace? ¿El 2x1? A él es el 2x1 Spray y Coca-Cola Ha discriminado mi auto ¿Por qué? Ha discriminado mi auto Un ratito ahorita, voy a cancelar, ¿sí? Ahí va a venir el auto, un ratito Es un puerto de libra, ¿verdad? Sí, normal Aquí entra la otra discriminación Yo también tengo un auto Malito sea No entiendo la verdad Dice bien claro Puedo pedir que he venido con mi mejor auto todavía El mejor de todos, el más rápido Música ¿Qué le parece a mi nuevo auto? Está bien Está bien Este es 50 Y aquí es 50 Si no, que vi el auto, por eso me centré más en el Se me dejó de lado ¡Hobbies! A ver cuánto hay ahí Música 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 Música